¿Esperas a alguien? ¿No? ¡Revé! ¡Ábrame, Revé! ¡Quiero hablar con usted! No quiero hablar con él, por favor, dile que no estoy. ¡Iré! ¡Me dijo el portero que usted estaba aquí! ¡Ábrame, por favor! ¡Revé! ¡Abra! ¡Quiero pedirle perdón por todo lo que pasa! No creí que hace usted aquí, Armando. ¡Arnaldo! ¡Pues cómo se llame! ¿Dónde está Revé? Rebeca no quiere hablar con usted, señor López. ¿No lo está como del otro lado, Arturo? Ya le dije que me llame... ¡Usted a mí no me dice nada! Voy a buscar a Revé. ¡Revé! ¿Dónde anda? ¡Rebequita! ¡Váyase, Pancho! ¡Revé! Por favor, dile, ya sé que me vi muy mal. Es que todavía estoy sacando de onda por lo que pasó. Ya le dije que se vaya, Pancho. ¡Revé! ¡No me toques! ¡No me toques que tú no tienes vela en este entierro! Es que Rebeca es mi amiga. ¡Ah! Usted no es amiga de Rebeca. Sino de los zopilotes. Así que no me venga con eso. Por favor, Pancho, váyase. ¡Ney! Yo no me voy hasta que salga el rebe. ¡Pancho! ¿Qué? Ay, no, no, nada. Déjanos solos, Arnaldo. Está bien, Rebeca. Con permiso. Muchas gracias por todo. Rebeca. ¿De verdad cree que me merezco esa clase de trato? Rebeca, lo que pasa es de que... Porque si cree que lo merezco, será mejor que no nos volvamos a ver. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer... Sé que hice muy mal ocultándole cosas, Pancho, pero... ¿Pero de verdad cree lo que me dijo? ¿Cree que somos de dos mundos irreconciliables? Pues en parte sí, rame. ¿Para qué le digo que no? Recuerdo el discurso sobre la honestidad y la rectitud que me dio después del problema con los japoneses. Y sé que para usted fallar a los principios es imperdonable, Pancho, pero... Pero es que lo que hubo entre nosotros no se puede borrar de un plumazo. Pues tiene razón. Pero pues con todo este rollo me di cuenta de lo mucho que extrañaba a mi vida de antes. Y yo le dije que usted... Sí, sé lo que me dijo. Y créame, es muy difícil de olvidar algo así. Lo dije con todo el corazón. Es que Rebe... No la veo conmigo yendo a la central de Abastos, ni viéndonos allá en la vecindad. ¿Y por qué no me deja esa decisión a mí, Pancho? Y entiendo perfectamente que quiera volver a su vida de antes. Lo único que le pido... Es que me haga parte de ella. Pues con una condición. La que quiera, Pancho. Que me perdone. Que me perdone por lo que le dije de los polos opuestos. Y por correrla... Por correrla así de mi casa como si fuera vendedora de puerta en puerta. Lo perdono con una condición. Ah, ¿usted también? ¿Y cuál? No me deje fuera de su vida, Pancho. Ni este de la suya. Confía en mí, Pancho. Tú pasas tan limpio, Rebe. No puedo dejar de mirarla, Rebe. Tampoco usted, Pancho. Es tan... tan hermosa... tan bonita... tan bonita, tan chula. Bueno, pues me va a perdonar, ¿eh? ¿Ya desayunó? No, y la verdad es que no he comido muy bien, que digamos últimamente. Entonces, deje todo en mis manos. Ay, no, Pancho, podemos... ¿Confía en mí o no? Hasta el infinito. ¿Ya, Pancho? Ya, Benito, Rebe. ¡Dos segundos! Ya, Pancho. Ya, ya está lista. Ya está lista. A ver si me sale. Ahí está. ¿Está verdad? Muy bien, Pancho. Ay, qué grata sorpresa todo esto. La mesa perfectamente cuesta, no falta un detalle. Es maravilloso, Pancho. Pues solo falta usted. ¡Chenche, no canche! Para que pruebe la mejor tortilla en la española. ¿Eh? Usted no deja de sorprenderme, Pancho. Sí, lo que sí le va a sorprender es una salsita a la mexicana que hice con unos chilitos habaneros que me encontré por ahí. Aguátenme. No más que cuidado, Rebe, porque esto puede estar muy, pero muy picoso, ¿eh? Pancho, ¿qué pasa? Siempre es un deleite verla comer, Rebe. Bueno, pues no me vea porque me da pena. Nena, no la voy a ver. Bueno, solo un poquito y de rojo. A ver. Para la mujer más hermosa. Está deliciosa, Pancho. Pues la situación lo amerita, ¿no? Amerita. Pues ya amerito. Ay, Pancho, nunca pensé que alguien se podía enamorar de esta forma. Ay, Rebe, yo me siento tan mal de... No, no. Lo más importante en el amor es la capacidad de perdonar. Pues sí. Un amigo mío me decía que perdonar, perdonar de corazón es deshacer. Ay, caray. Sí, sí, uno perdona de verdad, Pancho, es como, pues como si el agravio jamás hubiera existido. Y yo la perdono. De verdad. Gracias, Pancho. Yo también lo perdono de verdad. Pues entonces ya está deshecho el agravio, ¿no? Así es. Como si no hubiera existido nunca. Me gustaría quedarme toda la vida a su lado, Rebe. Ay, sería maravilloso estar junto a usted para siempre. ¿Qué tal ir a la playa, Rebe? Increíble. No me lo va a querer, Rebe, pero pues yo nunca me he subido en un avión. ¿De verdad? Sí, ni si hubiera las ganas que tengo de subir en uno de esos avionzotes grandotes. Pues claro, con usted para que no me diera medito. Y luego llegar a una playa solitaria. Y luego usted y yo caminamos por la playa. Ay, no conteste, sígame platicando, por favor. No, Rebe, pues ¿qué tal si es una emergencia? Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Sí, ahorita vamos para allá. Métale, Rebeca. Pancho, no puedo ir más rápido. Por favor, trate de calmarse. Doña Fernanda está en el hospital. ¿Cómo quiere que me calme? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se nos muere? Ya, Pancho, me está poniendo muy nerviosa. No sabemos qué está pasando. Espérese. Todo esto es por mi culpa, Rebeca. No diga eso, Pancho, por favor. No, claro que es por mi culpa. Por todas las tristezas que le estoy haciendo pasar. Bueno, ya trate de calmarse, ¿sí? Ya vamos a llegar. Dios mío, que no le pase nada, doña Fernanda. Que no sea tan grave, que no sea tan grave. Gracias.